Un gran trabajo realizó el personal municipal al campo deportivo de este popular sector de la ciudad. Las vecinas de Cariquima se mostraron felices por las mejoras que favorecen a niños y adultos. Estamos felices, contentos, tranquilos. ¿Qué le parece que la municipalidad esté con ustedes de alguna u otra forma también colaborando? Esta infraestructura, esto que también tiene que ver con el morceamiento, para los niños también. Es muy bueno, porque sí, uno está más comunicativo con las personas del barrio y está muy bueno, muy bueno. Es un avance ya, porque ya no cumplimos un año aquí haciendo nuestras obras. Tienen una comunicación directa con las coordinadoras también, ¿no? Sí, también, sí, por supuesto, que son personas conocidas, que nosotros teníamos comunicación con ellas. Se ha dado un trabajo muy directo con la ilustre municipalidad de Quique, luego del terremoto también. Vamos a conversar con la vecina, la señora Daniela Ocaranza. Desde ahí se han hecho operativos de aseo, bueno, hoy estamos viendo esto también. Sí, se han hecho operativos de aseo. También se han recibido mucha ayuda de la municipalidad con las coordinadoras. Y estamos felices del arreglo que lo están haciendo en la cancha, porque es para nuestros hijos, que tenemos hijos chicos y nuestros nietos. Entonces estamos felices porque después para los más chiquititos le van a agregar los juegos, la plaza. Ustedes tienen dos sectores de juegos, ¿no? Sí, el que está acá pintado y el que está acá en las carpas con progreso. Perfecto, contenta entonces que la municipalidad esté trabajando con ustedes, ¿no? Sí, muy contenta y feliz. De esta manera, la municipalidad de Quique, bajo el gobierno comunal del alcalde Jorge Soria Quiroga, contribuye para que la ciudadanía de todos los sectores pueda realizar deportes. Y por ello que han sido intervenidas otras multicanchas de Quique. ¿Cómo te desayunas? El medio del alcalde Jorge Soria Quiroga ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah?